¡Hola! ¡Hola a todos, lindos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, hoy tenemos un video muy relajado. Un video en el que de alguna manera quiero atribuir el tiempo que se toman para ver los videos de mi canal, para escribir sus comentarios, para dejarme todas esas palabras lindas, para decirme qué les gusta y qué no les gusta. Bueno, pues ahora, nuestro video de hoy va a estar dedicado pues a eso, a leer algunos de sus comentarios, a mandarles saluditos, a ver qué es lo que quieren y para que también ustedes sepan cómo es que yo veo sus mensajes, los contesto y les doy like porque sí soy yo quien los lee y quien les pone corazoncito y demás. De verdad agradezco mucho y me encanta leerlos y siempre los leo. Así que bueno, pues ya dejemos eso a un lado y bueno, el video de hoy va dedicado a ustedes. Ay, guau. Estoy leyendo el mensaje de Maribel Burgoa. Maribel, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tus palabras. Qué bonito mensaje. Atesoro muchísimo, muchísimo las cosas que me escriben así de bonitas. Muchísimas gracias. Patricia Morales dice, feliz viaje, Bariloche Argentino es hermoso, tiene lindos paisajes, que le encantaron los bocadillos de la hora del té. No sabes qué delicia Patricia Morales, deliciosos. Dice Cheryl Zambrano. Es verdad, cuando vi la bandera dije anda en Guatemala. Fue mi culpa. ¿Qué pasó? Ya fue mi culpa. Ya sé qué pasó. A ver, les voy a explicar. Es que, a ver, tengo muchos comentarios en este video justo de que era la bandera de Guatemala. Les voy a decir qué pasó. Mi viaje fue a Bariloche, Argentina, pero en toda esta edición y todo, bueno, ustedes saben que Pablo, mi amigo, es quien me ayuda a editar y quien me ayuda a hacer muchas de las cosas y entonces me mandó, me mandó las fotos y demás, pero antes hay que subir la liga primero y entonces la ponemos pública y ya después fue cuando yo pude ver para saber qué miniatura íbamos a poner para yo poner en mi Instagram. Ya saben todo lo que hacemos. Pero la verdad es que no nos dimos cuenta hasta después, hasta que yo ya vi la bandera y que lo pusimos mucho más atención, nos dimos cuenta que había sido un error y que Pablito había puesto la bandera de Guatemala en lugar de la bandera de Argentina. No por otra cosa, sino porque la verdad a veces la vida tenemos que hacer la edición y todo de manera muy rápida. Entonces, bueno, fue un error humano. Que les ofrecemos una disculpa. Les mando un beso enorme hasta Guatemala, sobre todo por todo lo que ha estado sucediendo. Deseo de todo corazón que todas las pérdidas de vida, pues no sé qué les puedo decir. Es complicado, pero muchísima fuerza, muchísimo amor hasta Guatemala y me encantaría ir pronto a Guatemala. Espero pronto poder hacer un video estando en Antigua y poder disfrutar y mostrar también aquí en mi canal un poquito más de Guatemala. Así que les mando un beso enorme a todos los guatemaltecos hermosos y amables que siempre tenemos por acá. A ver, luego dice, qué rico conocer otros países, dice Angélica Guzmán. Y qué mejor que disfrutar lo que la naturaleza nos regala. Así es exactamente. Chiqui Pallecer, dice que gracias por compartir el viaje. Gaby García, saludos. Dice Verónica Zabora, qué bonito también sin maquillaje. Híjole. Bueno, ayuda alguito, ¿verdad? Pero bueno, así es. Está bien, está bien. Movies by Angel, me dice que les gusta la novela Por Amar Sin Ley. ¿Qué más? Dice Jazz, que le gustó muchísimo, que qué bonito lugar. Oigan, ya estamos por cumplir un año. Ya casi va a ser nuestro aniversario. ¿Lo pueden creer? Vamos a tener sorpresas. Estamos planeando qué hacer. Sorpresas para ustedes. La verdad es que gracias. Se ve que aquí ya está sonando. Gracias por todos. Uy, por todos. Su amor. Por estar semana con semana esperando el video. Por suscribirse, por dar likes, por comentar en todos los videos. Ustedes hacen que este canal esté vivo y a nosotros nos encanta hacerlo. Así que bueno, ya estamos preparando sorpresas para el aniversario de Geraldine en YouTube. Bueno, ahí les van más. Dice Ley Diesel, Geraldine, sería bonito que nos dieras corazoncito a tus seguidores. La verdad para nosotros es un acercamiento hermoso con nuestros youtubers. Claro que lo hago. Les digo que muchas veces cuando comentan ya en el video que pasó muchos días, a veces es complicado si ya pasaron días de que lo publicamos, pero igual me sigo metiendo y por supuesto que siempre les doy corazoncito. En realidad, pues el corazoncito es el thumbs up, el like, ¿no? Y ahora ya le diste hasta un saludo personalizado. Claro que sí, Ley Diesel, saludos, un beso enorme. A Shutexka, saludos también, un beso enorme. Gracias por tus mensajitos. Aquí dice... ¿Sabes qué estaría padre, Geraldine? ¿Qué estaría padre? Que en este video, en los comentarios, te pongan de qué país o de dónde... Ay, sí, por favor. Miren, vamos a hacer una cosa. Cuando pongan sus comentarios, me encantaría que luego pongan su nombre porque la verdad es que luego en el username tienen otro nombre y no puedo saber realmente cómo se llaman. Bueno, si es que quieren, ¿no? Que nos pongan su nacionalidad, cuántos años tienen, porque así nosotros podemos saber de dónde nos ven y podemos hacer cosas especiales también para ustedes que nos ven en distintos países. Así que es muy buena idea, Pabli. Qué buena idea. Muy bien, muy bien. Dice, mira, Gabriela Martínez dice que quiere que hagamos un video sobre mis maquillajes favoritos con todo y marcas. Ok. Dice Ana Liblox. Dice que ella tiene una amiga mexicana y que como yo no le falta nada en su bolsa. Esto es por el video de la bolsa, del tag de la bolsa que traía yo, bueno, de todo. Dice que, bueno, sí, las mexicanas, sí. Bueno, yo creo que en todos lados cargamos de todo. En realidad es una cuestión de ser mujer, ¿no? No cargamos hasta con el perico, dicen. Oye, y en ese video tiene muchos virus porque mucha gente... Claro. ...quiere saber qué traemos en la bolsa. Son bastante curiositos, la verdad. Ay, sí. No, pero sí. Las mujeres cargamos de todo. Así que seguramente en ese video muchos hombres también vieron ese video porque es un gran misterio. ¿Qué es lo que traen las mujeres en la bolsa? Dice Sandy Bella, que ella también es de la que carga, que hasta con el molcajete en la bolsa. Dice Gaby TN, que es mexicana, que vive en el extranjero y cuando sale a comer o al cine o cualquier otro lugar, carga con su salsa en la bolsa y la salsa de sus hijos también. ¡Muy bien! Yo también traigo este cargo con salsa. Ana Laura Montero dice que mis hijas tienen talento que les gusta aparecer en la cámara. Pues nomás les gusta estar ahí de mitoteras. Berenice Mateo dice que mi bolsa es un barril sin fondo, sí. Dice Joss, que mexicana que se respeta, lleva su salsa, su chile en la bolsa. Dice Dulce Viridiana, que sí, que traer la bolsa llena de cosas es señal de que somos mamás, así es. Eli 89 dice que le encanta verme en la novela, que muchísimas gracias por el resto de tu comentario. Gracias, de verdad Eli, muchas gracias. Analy Blocks otra vez, saludos. Tania Sánchez dice, Dice, creo que todas las mujeres cargamos muchas cosas. Yo hasta con papel higiénico, un pañito de alcohol en gel, una bolsa por si hago compras, que no me gusta que le den cosas en bolsas plásticas. Muy bien, muy bien. Eso más que todo, además de maquillaje, billetera, sombrilla, una cajita metálica pequeña para las pastillas, curitas, por alguna dolencia, confites, etc. Bueno, no, creo que esta mujer hasta me ganó. Ya de traernos bolsa, maleta. Carrion, dice Rubio Hernández, claro que entre más grande la bolsa, más cosas le echamos. Dice Mirna Miranda, que ella trae un desarmador, quién sabe cuándo se pueda ocupar. Dice Sofía Guzmán, que es de mi club, que la bolsa multiusos, que no puede salir sin ella, que le gustaría saber sobre maquillaje, pero con marcas. Hay que hacer un video sobre maquillaje, Pabli, pero con todo y marcas. Padrísimo. A ver, vamos a ver, vamos a ver otro, vamos a ver otro. Bueno, aquí tenemos a Sheila Promotor. Me dice que le gustaría un video de alimentos para niños saludables. Muy bien, gracias Sheila. Maki MRL, que ya somos dos, que no tiene hijos, pero si los tuviera estarían impecables y que tampoco le gustaría que sus hijos tuvieran mocosos o sucios. Que le encantaron mis zapatos de ese canal, que están divinos. Muchas gracias, el canal de ese video. Dice Elena Guzmán, saludos, muchas gracias, Elena, para mí y para la familia, que le gustan mucho los videos del canal. Muchas gracias. Me comenta Paula Gutiérrez, que estaría padre un video sobre el embarazo y todas las experiencias como mamá, anécdotas y demás. Claro, Paula, estaría increíble. Además, Paula, muchas gracias. Tú siempre comentas y claro que los voy reconociendo, porque aquí aparecen las fotitos y todo y los voy reconociendo por el nombre. Y sé que hay muchos que son, pues ahora sí que asiduos al canal y que asiduos a comentar. Muchísimas gracias. Tienes razón, Gerard. ¿Qué? Luego muchos son como nicknames muy difíciles de aprenderte. Sí, muy difíciles de aprenderte y también de decirlos, la verdad. Así que si me quieren poner, por favor, en los comentarios sus nombres y sobre todo de dónde, nos escriben para nosotros saber. Dice Vero Cobian, que ella también es acuario como yo. ¡Aquarian Power! Eso. Miranda Fuentes, me encantaría que nos dijeras qué cremas usas para el cuerpo y la cara, así como qué ejercicios haces para tonificar el cuerpo y de vez en cuando modelar el vestuario. Ok, perfecto, entendido y anotado. Muy bien. Patricia Juárez, que dice, ella tiene la manía de estarse lavando las manos a cada rato y más cuando cocina. Muy bien. Ah, dice Momo Flor, que deberíamos dejar que Elisa y Miranda me maquillen en un video. Ah, eso estaría muy padre. Ella seguro les encantaría maquillarme y peinarme. Así que, oh está, otro, anotado. Ya tenemos dos también. Bueno, no, varios. Cecilia Torales, me gusta tu forma de ser. Se nota que te gusta la moda, quiere que haga un video de outfits. Pues ya hemos hecho un par de videos, pero bueno, haremos otro. Se puede repetir y hacer diferentes outfits. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Katy Corona, que un videotour de en casa. Bueno, vamos a ver. La verdad es que lo hemos pensado, pero no, no estamos muy seguros de poder hacerlo. Cristina Mercado comenta que dice que hablemos sobre el cuidado de cabello. Ya hemos hablado sobre el cuidado del cabello. Chequen en todos los videos también que hay. Hemos hecho de muchas cosas, ¿verdad, Pabli? Hemos hablado, uy, de mascarillas. Hemos hablado de dietas también. Hemos hablado de tips quemagrasa. Hemos hablado de tips para cuidado de cabello, para la piel. Pero quizá puede ser algo más específico. Sí, claro. Para ayudar a que crezca el cabello. A que crezca el cabello o para quitar las manchitas. Para quitar la caspa. Ay, para quitar la caspa, claro. Uy, les tengo uno buenísimo. Para quitar el mal olor de la cabeza. ¿Sabes qué? Eso se lo voy a pedir a mi tía. ¿Se acuerdan de mi tía? Mi tía hace un menjurgia ahí con bicarbonato y no sé qué otra cosa. Y se lo pone. Y de verdad cambia el pH del cuero cabelludo. Y porque, bueno, muchas veces pasa que cuando... A veces las mujeres tratamos de... Para que no se reseque el cabello, que es lavarlo un día, sí, un día, no. Pero, bueno, a veces sucede que ya para la tarde, después de que te lo lavaste, ya el cuero cabelludo empieza a oler un poquito feo. O al otro día, entonces, eso es por la cuestión también del pH. Entonces, hay unos truquitos y unos remedios. Los vamos a hacer en video. Mafalda escribió, Geraldine, me inspires a ser mejor y querer verme bonita. Gracias por tus videos, eres una persona de trabajo y esfuerzo. Ah, y tu hermano está muy guapo. Oye, muy bien, muy bien. Ari Ari, muchas bendiciones. Yo también soy la hermana mayor, dice. Erick Morquecho Vlogs, qué bonito video. Andrea Félix, me caes muy bien, Geraldine. Y tu hermano también, por tener una hermana como tú. Muy bonito video. ¿Estás leyendo los comentarios de qué video? Del video de mi hermano. ¿Se acuerdan del tag del hermano? Bueno, no era tag del hermano, sino que nos fuimos en moto a dar una vuelta a la Marquesa, a comer unas quecas deliciosas y estuve platicando con mi hermano. Este es el video del que estoy leyendo en los comentarios. Si no lo han visto, véanlo, por favor. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mi hermano lo amo con todo mi corazón y el video quedó muy padre. Así que corran a ver el video con mi hermano. Gloria y Saula. Hola, Geraldine. Qué lindo que se lleven así como debe ser. Que Dios los siga bendiciendo. Siempre un abrazo. Mara Adriana Núñez. Hola, Geraldine. Me gustó mucho tu video. Me identifico contigo ya que soy la mayor de tres hermanos. El menor de nosotros es hombre y al igual que tú, yo lo apoyo. Yo es mi amigo, confidente y como tú dices, era mi muñeco cuando nació. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Mara. Muchas gracias. Adriana Malú. Qué chévere llevarse así entre hermanos. Pepana. Chéverísimo, la verdad. Cris González. Me encantó este video y confieso que derramé una que otra lagrimita. Ay, guau. Qué padre, oigan. También de eso se trata. Qué bonito. Me encanta poder hacerles sentir algo, divertirlos o hacerles sentir algo emocionante o emotivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris Flores. Edgar Job Ojeda. Gracias, hermosa, por compartir vivencias tan bonitas con tu hermano. Te admiro desde que hiciste como en el cine. Uuuu, ya llovió. Evelyn González dice, hermanos, ¿quién no los adora? Aquí ella tiene tres hermanos tremendos. Como Acapulco no hay dos. Así es. Eric Morquencho Vlogs. Otra vez, otro comentario de Eric. Muchas gracias por seguirnos y por ver los videos. Denan Uribe dice, qué bonito, Yoraldín. Gracias, el cuerpazo. Una cosa así me dice. Dice, saludos desde su pequeño canal. Muchas gracias. Andrea González Mateo. Dice, muy buen video. Saludos desde León, Guanajuato. Mónica Santa Cruz. Te felicito por mostrar Acapulco. Es hermoso y vale la pena ir. ¿Qué vale la pena? Bueno, tienen que ir Acapulco. La gente no sale de Cancún. También Cancún es hermoso. Hay que visitar todo México. Todo México es hermoso. Monterrey. Monterrey, claro que sí. Mira, tienes que hacer un video de Monterrey. Invítame a Monterrey. Hay que hacer un video de Monterrey. Sí, invítame a Monterrey. A comer cabrito. Al Cerro de la Silla. Machaca. Machaca. Ah, no, ese es en Chihuahua. Machaca. Vamos a la cola de caballo. Ah, pero llévame. A ver, ya se está comprometiendo Pablo. ¿Ok? Próximamente vamos a tener un video en la Sultana del Norte. Señor. Gen Basurto dice que le gusta mucho cuando yo agarro la cámara, que es mucho más real. Sí, a mí también me gusta llevar, pero no siempre se puede. También está padre tener esta, para yo poder hacer otras cosas. Me gusta hacer con la cámara en mano cuando estoy de viaje o cuando estoy sola. Porque también hay muchos otros aspectos que me pierdo, porque realmente no sé qué se está viendo o qué no. Pero bueno, está padre tener las dos opciones, ¿no? ¿O qué opinan? Yaxira Alomar dice que qué bueno que ya agarro la cámara. También le gustó este video con la cámara que fue el de Acapulco. Vayan a ver el video de Acapulco de mis amores. Está padrísimo. Celeste Gómez dice, Geraldín, qué lida y personalidad tienes. Se ve que eres muy amable. Saludos. Pues gracias. Tatiana Matías nos comenta, bienaventurados los mexicanos, tienen un hermoso país. Saludos de República Dominicana. Así es. Somos realmente bendecidos y afortunados los mexicanos. Tenemos un país hermoso. Oigan, pues me podría pasar horas, horas y horas leyendo sus mensajes y no acabaríamos. Pero esto no acaba aquí porque hemos decidido, pues vamos a hacer esta mecánica un poquito más seguido, ¿no? Pablito, vamos a hacerlo, pues de repente para ver los mensajes, para mandarle saludos, para agradecerles por todo su cariño, por vernos, por estar conectados, por inscribirse, por suscribirse, perdón, por ser suscriptores de mi canal, de nuestro canal. Y bueno, pues gracias, otra vez, gracias por su tiempo, gracias por su amor y por su cariño. Ya saben lo que tienen que hacer. Déjenme todos sus mensajes, denle like, suscríbanse, compartan y sean muy, muy felices. ¿Te activen las...? ¡Ah, claro! Activen las notificaciones, eso es muy importante porque luego se les pasan los videos. Entonces, activen las notificaciones para que en cuanto yo suba el video, luego, luego lo puedan ver, ¿sale? Les mando un beso enorme, los quiero mucho, mucho, mucho y gracias, gracias por ser parte de este canal. ¡Mua!